Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otros Hot Wheels y ahora en esta ocasión se trata precisamente de un auto que está basado en la famosa categoría norteamericana monoplazas IndyCar y bueno, su nombre proviene de una de las carreras de automovilismo más famosas del mundo que es obviamente las Indy 500 o Indianapolis 500, bueno en otras palabras las 500 millas de Indianapolis que se disputan anualmente en el mes de mayo y que además es la carrera de automovilismo más antigua del mundo además de ser la más famosa y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Indy 500 Oval versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso automóvil monoplaza de carrera, tal cual les dije, este mismo se llama Indy 500 Oval y bueno, como ya saben, como ya saben este modelo está basado, su nombre está inspirado en las 500 millas de Indianapolis y está basado precisamente en los autos de la IndyCar Series que es la categoría monoplazas más importante de los Estados Unidos y bueno, pero además obviamente tiene licencia de la IndyCar y bueno, como todos sabemos actualmente los motores que usa la IndyCar son los Honda y los Chevrolet y bueno, aquí pueden ver este auto, bueno podemos ver que los colores dominantes de esta versión son el rojo además hay toques en azul, por ejemplo en la suspensión delantera y la trasera son de color azul bueno, en realidad celeste lo mismo que el casco del piloto y también el manubrio, el volante del auto también es de color celeste bueno, la mayor parte de la carrocería es de color rojo también tiene toques aparte en azul y bueno, en blanco y en amarillo y bueno, podemos ver que los bordes de las llantas son precisamente de color amarillo podemos ver el logotipo de Hot Wheels en ambos lados y podemos ver unas marcas, unos logos que no tengo ni idea que serán aparte del mismo logo de Hot Wheels, ahí podemos ver en ambos lados bueno, ahí podemos ver el número 5 podemos ver otros logos bueno, ahí podemos ver otros logos de marcas que no tengo ni idea que serán muy, muy bonito y bueno, también tiene grabado su alerón trasero spoiler, como quieran decirle también tiene su alerón delantero o trompa bueno, podemos ver que también tiene sus tomas de aire laterales más la toma de aire central que está encima de la cabina del piloto muy, muy bonita ah, y también tiene grabada la cubierta al motor bueno, podemos ver que la rueda gira libremente la de este automóvil muy, muy bonito y bueno vamos a continuación a hacer un comparativo con un Formula 1 que tengo yo que también es Hot Wheels que es mi favorito obviamente que ya lo he mostrado en varias ocasiones este, el Ferrari F2003 GA de Hot Wheels también de Hot Wheels bueno, ahí pueden ver la diferencia de tamaño entre estos dos autos ambos de categorías diferentes bueno, este lo dejamos a un lado bueno, recomendarlo 100% recomendable para todos los fanáticos de Hot Wheels en especial a los que les gusta ver las 500 millas de Indianapolis y la IndyCar y bueno, este auto yo lo compré recientemente con un precio de con un precio de 2.160 pesos y bueno no, 1.160 pesos no 2.000 y bueno me salió bien barato este autito y bueno eso quería decirles y ya esa fue mi recomendación y como lo conseguí y bueno eso es todo por ahora nos vemos en el próximo video comenten den su me gusta y suscríbanse además si lo han hecho activen las notificaciones de mi canal y también compartan este video y ahora sí me despido adiós camifuera chao chao